buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonichan el amigo soy en sálvame tenemos que decir que han dado un bombazo bueno un bombazo tenemos que decir que es que la cúpula está pensando en renovar un poquito al personal revisto la cúpula no está muy contenta con alguno de los colaboradores y he pensado que ya después de tantísimos años deberían de renovar un poquito al personal no sabemos a qué persona se refiere lo han dicho que van a ser personas que se van a ir de golpe y otras que van a entrar nuevas y todo hace contar que tiene muchísimas papeletas para ello kiko matamoros sobre todo pues porque como se han quitado antes no david flores de encima porque les dicen que es un maltratador pues tenemos que recordar que kiko matamoros ha sido demandado también por sus ex por maltratos por lo tanto no sabemos a lo mejor esto será una de las causas que lo lleven a que kiko sea también el que salte del sillón de un plumazo de un día para otro sabemos que la propia manco que lo ha acusado muchas veces de ser una persona agresiva incluso la ha llegado a acusar en un culcado y que incluso hasta su hijo hasta diego ha dicho que su madre sufrió maltrato psicológico por parte de su padre palabras muy duras palabras que después hemos visto familias que bueno que se han acusado que han tenido acusaciones muy graves pero que después de una manera o de otra han sabido conllevar la situación han sabido perdonarse o al menos olvidar y apartar las cosas para poder volver a vivir eso ha sido lo que hemos visto siempre en kiko que kiko sus hijos se ha llevado a matar con ellos pero finalmente han logrado perdonarse y llegar juntos pues a una situación por lo menos donde pueden disfrutar ya que hace unos años veíamos a kiko matándose con su hijo en los polígrafos y en los sábados de luz y en cambio ahora hasta hace muy poco lo veíamos juntos bailando cerrando una noche vieja toda la familia reunida y esas cosas sí que nos encanta verlas nos encanta contarlas porque de eso se trata la vida de vivir un poco esos buenos momentos y de dejar atrás esas relaciones enquistadas maléficas esos odios todos esos problemas que ya están forman parte del pasado hay que intentar vivir un poco el presente y disfrutar de lo más importante que una madre puede tener que son sus hijos y nosotros como ya sabéis que aquí en son y chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa